Instrucción tabla Vamos a trabajar con una tabla Vamos a verificar nuestras unidades Nuestras unidades están en milímetro Y vamos a verificar los tipos de texto que tenemos Tenemos creado todos estos tipos de texto Entonces vamos ahorita a hacer una tabla Vemos que los estilos de tabla Tenemos una tabla que se llama formato 01 Y una tabla estándar Vamos a trabajar con la tabla formato 01 Vamos a decirle que es una tabla de 3 columnas y 3 filas Y vamos a decirle que el ancho Son 25 milímetros Le damos ok Con la rueda del ratón ajusto la altura para que se vea Le doy clic Me solicita que introduzca el título Vamos a ponerle prueba Le damos enter Pasa al primer encabezado Vamos a colocarle A Enter Vamos a colocar los números 1, 2, 3 Damos clic en la segunda columna Colocamos B Vamos a colocar los números 4, 5, 6 Columnas C Vamos a escribir C Vamos a escribir los números 7, 8 y 9 Aquí tenemos una tabla La cual ya tenía previamente creado un estilo Estamos escuchando los números 4,8� Yo creo que yo soy perfecto Hemos hecho un poco y begun durchaus pero lo que significa 24 customers Vamos a hacer un puesto Disgr patrimonio Vamos a encontrar Silent 예�